Yo soy la Bajo, que es más amante, ya estoy conmigo, no vamos a ver más, no de la Saba, no de la Saba, no de la Saba, ya estoy conmigo, no vamos a ver más. ¡Claro! ¿Qué pasó? ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a romperos baños de Alambrados! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Claro! 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 ¡Bueno! ¡Porque el Cuyo es un sentimiento! ¡Oh! ¡Abalanzo se van a tirar! ¡Oh! ¡Qué dos abriamos sin margen! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!